Bienvenidos una vez más a este maravilloso juego y ya sabéis que vamos a continuar con los códigos que tendremos todos los días hasta que llegue la nueva actualización y hoy recibimos las mismas recompensas que el día de ayer, os lo pongo en pantalla ya sabéis que es una cuenta atrás, ayer fue día 7, hoy es día 6 y así sucesivamente que son los días que quedan para la nueva actualización estos códigos solamente duran 24 horas, así que daros prisa a continuación os pondré los 4 códigos, recordad que tiene que ser todo en minúscula bueno pues ya sabéis como canjear los códigos aún así os pondré en la caja de comentarios todos los enlaces para poder canjearlos ya sabéis que esos enlaces los puede usar cualquiera independientemente en qué plataforma estéis jugando ya sea en pc o en móvil bueno sobre la nueva actualización ya sabemos el héroe que vamos a tener al principio este héroe se llama Sahel y es de la fracción del bosque ya sabéis que cuando ponen a un personaje nuevo vamos a tener tres días de prueba y así podremos ver si nos gusta este nuevo héroe y si veis que si os gusta yo os recomiendo que ahorréis tarjetas de deseos que con esas tarjetas podéis conseguir cualquier héroe mientras y cuando no sean los héroes de divinidad y abismo bueno pues os dejo en pantalla los cuatro códigos de hoy también los vais a tener en la caja de comentarios y nada espero que os haya gustado este mini vídeo con información incluida y recordar compartidlo, suscribirse, darle like y hasta pronto ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.